Cuando Ocho Sur tocó la puerta de la iglesia para iniciar las articulaciones para poder acudir a las comunidades nativas de las zonas de Nueva Requena nosotros no dudamos ni un segundo porque nuestro mayor interés es llegar a las comunidades nativas donde la población generalmente en otras gestiones ha sido poco considerada nosotros estamos abocados no solamente al trabajo articulado con la empresa Ocho Sur estamos haciendo múltiples gestiones para poder llegar a todos los rincones de nuestra región donde tenemos más de 100.000 habitantes nativos que requieren tener el mismo trato que la población de Nueva Requena. No me queda más que felicitar esta preocupación que tiene esta empresa, el sector privado por la población que los rodea y por sus trabajadores también porque nosotros no solamente hemos acudido a las comunidades cercanas a la empresa Ocho Sur ubicadas en Nueva Requena sino que también hemos sido convocados para hacer evaluaciones integrales protección con las vacunas a todos y cada uno de los trabajadores de esta empresa. Con la Dirección Regional de Salud de Ucayali en el control de la pandemia de la COVID-19 en las comunidades nativas del Distrito de Nueva Requena así como en la evaluación integral y protección de la salud de los colaboradores de la empresa. Ucalpa 15 de noviembre del 2021 firma el diploma de reconocimiento otorgado al Grupo Ocho Sur el médico cirujano Juan Carlos Salas Suárez, director regional de salud. Señor director. Gracias por el reconocimiento del trabajo que estamos haciendo juntos con la dirección de la pandemia 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 la verdad es que esta batalla contra la COVID-19 es una guerra en todo el mundo pero los impactos para muchos de nosotros han sido personal, familiar en nuestras casas y de mi corazón a ustedes que han recibido este golpe en sus familias estoy con ustedes, estamos con ustedes y vamos a seguir trabajando para luchar contra este enemigo invisible en esta parte del mundo vamos a seguir trabajando por el bienestar de las comunidades y la gente en la región vamos a seguir protegiendo el medio ambiente y ofreciendo el desarrollo sostenible para la región es importante y estamos orgullosos para estar parte de esta comunidad trabajando mano a mano con ustedes sector privada, sector público, juntos trabajando muchas gracias a todos ustedes gracias gracias